Ah, ok. Topo. Mi amigo, ¿Cómo está mi amigo? A todas, hermanito, oye, estamos al aire, ¿Eh? Ah, ¿Cómo estamos? Saludos. Ya, ya me conozco como soy. ¿Cómo te va mi Topo? Bien. Gustavito, bien, ¿Cómo estamos? Bien, hermanito, gracias. Oye, Topito, Topo que hace el director de, bueno, se llama Andrés, eh, de la mejor FM a nivel nacional, eh, la estación de busca regional mexicana más importante que hay y yo te quiero. La mejor, la mejor FM. ¿Qué dije? La mejor FM, digo, la mejor FM. Sí, la, la, la mejor FM. Y te quiero decir, te quiero preguntar, porque estamos preguntando el día de hoy, Topo, director de la mejor FM. ¿Quién es eh la figura, la nueva figura de la música regional mexicana más importante? Eh, tenemos a Edwin Kass, tenemos a Karin León, y tenemos también a Peso Pluma. ¿Tú con cuál te quedarías y por qué? Mira, yo creo que cada uno de ellos, eh, sí están dentro del regional mexicano, pero son famosos hoy en día por lo que han hecho. Karin, en tan poco tiempo ha, se ha consolidado dentro de la música del regional mexicano, ¿No? Sí. Peso Pluma, en tan solo de marzo para acá, ha sido un boom internacional. Y Edwin Kass, con el grupo firme, que también los conocemos, que ha llenado por sol, y ha llenado estados. Yo creo que hoy en día, para mí, para mí, para mí, los tres son importantes, pero si hablamos para escoger solo uno, es Karin León. Wow. ¿Por qué, amigo? Karin León por... Número uno, por lo que ha logrado también, claro que ha tenido premios, claro que se ha consolidado dentro de, de, de la música, y ya lleva, amigo, tres años, o sea, ya lleva tres años dentro del regional mexicano, y, y desde los, desde el, desde el mes número uno, ya es Karin León, vaya desde, eh, hijo, no recuerdo la canción con la que se dio a, a, a conocer ahí, pero desde el número, desde el día uno hasta ahorita, amigo, su, todo sencillo que saca todas las canciones, ha sido un trancazo. De grupo firme, también todas las canciones han funcionado, pero no del todo, no del todo, no firme, sino con las colaboraciones. Claro. Y de peso pluma, nada más conocemos hasta ahorita dos, tres canciones que le están funcionando hasta el, así. Y, y no por dos, tres canciones, como si por la finta, el detalle con peso pluma, y lo respeto, y la gente, hoy en día, eh, pues hay gusto pa' todos, ¿no? Claro. Este, y peso pluma, pues tiene apenas dos tres canciones que le ha funcionado. Aquí el detalle ahora para peso pluma es que se construye como Karim León durante ya tres años, o sea, que en tres años siga siendo peso pluma, que es lo que Karim León hoy en día ha cosechado desde el día uno. Yo conozco a Karim, me acuerdo que estaba yo en Monterrey, lo entrevistamos, andaba solicitando entrevistas, porque apenas se acaba de salir de un grupo que se llamaba Grupo Arranque, que fue cuando, el Grupo Arranque fue el que dio a conocer la de A Traves del Vaso, ¿te acuerdas? Ah, A Traves del Vaso, Karim León fue el primero que interpretó esa canción, después lo sacó a los Sebastianes, eh, pero Karim León fue el primero, el primero que sacó, se sale del grupo de Arranque, hubo problemas, y él siguió promocionando, claro que es en el sencillo, y después sacó otro en sí ya como solista, no recuerdo el nombre en este instante, pero desde ese sencillo, amigo, ha pegado todas, todas las canciones, ya lleva tres años, eh, peso pluma lleva tres meses, el grupo firme también, llevan sus dos años, lleva su, que será un año con el boom, ¿no? De llenar estadios, todo, pero yo me voy más por el tiempo, ¿no? No es, como dicen a mí, tú lo sabes, el chiste no es llegar, sino mantenerse, y Karim León ha sabido mantenerse dentro del regional mexicano, o sea, pueden llegar modas, se pueden ir, se pueden llegar a otras modas, y Karim León, hoy en día, para mí, es el número uno, lógico, de esos tres, eh, si hablas de un recodo que lleva años, ellos siguen siendo MS, adictiva, arroyatura, son bandas consolidadísimas que cuando pisan escenar, sabemos que llenan, pero hablando de lo nuevo, Karim León, para mí, ahorita es el número uno. Amigo, muchísimas gracias, querido Andrés, mi querido. Pero no veo el revuelto más. Yo, yo creo que sí, yo, yo creo que sí, quedé más reburujado, como dijera mi abuelita. Topo, querido, te abrazo con cariño, hermano. Abrazo, los quiero, bye. Igual, bye, gracias. Bueno, ya oíste, Karim León, ahora vamos a ver con Hermida. No, cuéntamelo todo. Estoy con suyo, Toño Hermida, productor del canal Banda Max, además, un gran conocedor del Musca Regional Mexicana. Toño, ¿cómo estás? Bien, me gusta, creo, ese, ese honor. Amigo, el día de hoy, Toño, en este programa estamos haciendo la pregunta que quién es de las nuevas figuras de la Regional Mexicano, quién es el más importante, Karim León, Peso Pluma o Edwin Kass. Yo te hago esa pregunta a ti, amigo. Para mí, pero ya es un tono de gusto personal, Karim León, me parece que es el que tiene más trascendencia, más proyección, más profundidad en su música, en sus letras, es compositor, eh, para mí es Karim León, indiscutiblemente. Ok, fíjate que acá habla con el Topo, el director de, el director de la Mejor FM, y coincidió contigo, eh. Ah, mira, pues es que el Topo es un gran conocedor, no, no estoy de meditando ni a Peso Pluma, y tampoco a Edwin Kass, pero hablo de quién tiene mayor posibilidades, o herramientas en un estilo musical, pues, pues Karim León, si se las lleva, ¿no? Pero bueno, sin gusto se rompe el género. Claro. Querido Toño, te abrazo con mucho cariño, Toño. Ya, te mando un abrazo, Gus. Bye, mi Toño, buenas tardes, buenos días, digo, bye. Bye, bye.